¡Grabación! Hola gente del YouTube, ¿cómo estamos? Warzone2 ha vuelto una leyenda del canal El señor Sisu está con nosotros Vale, ¿cómo están las situaciónes? ¡Hostia! Villamisiones, vamos a tener que llamar eso Cinco misiones allí metían Me cago en la leche Eh, vamos largo al matar O... Yo voy al... Al alijo Voy a por el matar Voy, voy al matar de una Un señuelo No, coño ¿No hay baño en esta casa o qué? Sí, 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 hay que intentar acordarse de no matarlo Al menos no de primera He pillado al matar, vale ¿Cómo va eso? Te acerca el tío y te pone pulsa F para interrogar Sí, pero ha batido, ¿eh? No te acerques... Claro, claro, sí, de pie va a ser más difícil A ver, de pie he visto a gente hacerlo, pero... Me ha dejado las hits el vive Por ahí dentro va Está aquí en la ventana Abatido Vale, uno por la cara Muy tan rápido como puedo Lo he rematado Un abatido Mierda Perdón, sí, sí, va, tranquilo No íbamos a interrogar Aéreo, aéreo, aéreo Ya, ya, ya voy Y me tumba Pero si llevo alejándome de él Escucho uno encima mía Está aquí Ahí lo tiene, sargento Te sigue ¿Cómo que me sigue? Ah, no, te... Vale, vale Está ahí dentro, perdón, perdón No, me dispara a otro ¡Hala! Me dispara a otro por detrás ¿Cómo? Hostiles en movimiento Ah, vale Bueno Hostia Ha sido salirle un milímetro En su cámara Y apuntarme del tirón Me cago en la leche Estaba el tío mirando Para otro lado Joder, qué reflejo, eh Vamos, vamos ¿Qué quiere? Izquierda, derecha Derecha Qué reflejo Y qué rápido se le ha pegado La mira al cuerpo, ¿no? Bueno, empezamos prontito Arriba, reventado ¡Vamos, Creston! ¿Qué hacemos? ¿La de la derecha? Sí ¿Cuál es la de la derecha? Eh, puede subirle por la derecha Lanzo una granada Vamos, vamos Nos atacan Vale, muerto Bueno Vamos, vamos Vamos Me cago en su puta Tranquilo, muerto No Joder Tío, ¿por qué no ponen a Killkan Cuando te matan en el gulán? Tío, es que he pillado un tío de espalda Le pego un tiro Y automáticamente me ha salgado la vuelta Y me ha reventado A ver, tiene un matar allí Y tiene la fortaleza de Alvágrir ahí Ah, este edificio es bueno para lootearlo, ¿eh? Este tipo de estructura es buena Mira, si tiene una... Bien La otra habitación izquierda Ahí Pilla, pilla al matar Sabiza, verga Gracias por los nueve meses sacos, tío ¿Qué tal se da en el Warzone 2? Pues ahí vamos Poco a poco Poco a poco Un besote en la frente, titanísimo A gozarse la cara Hulk Vamos poco a poco, tío Aprendiendo el mapa Ya tú sabes Oye, tengo una duda, gente ¿Va mal Twitch? Porque me sale... O sea, las categorías de Twitch están mal No se organizan bien Porque... Estoy viendo en Twitch Que hay gente Por ejemplo Un ejemplo, ¿vale? Creeper me pone que está en directo Emitiendo Warzone Pero no lo veo en Twitch O sea, si me voy a la categoría que tiene puesta No me sale O sea, ¿va Twitch bien? ¿Está mal, no? Vale, vale Está fallando Twitch Ok, ok, gracias Es que está fallando Twitch Vale, vale Me quedo más tranquilo Me estaba fallando Y digo, ¿y yo qué pasa aquí? Muchísimas... El King Pero bueno Que tenemos un Tren de Lipe A 3 minutos 50 Destino el corazón de ella Muchas gracias Por eso 23 meses saco, ¿eh? Un mes para dos años No, aquí tienes que tener mucha pasta Ve looteando Porque estamos jugando contra squad El matar es un tío de una squad Tú ve looteando Son tres No son cuatro tampoco Yo creo que aquí Un paro puedo revivir Si no está muy looteado A ver, abierto está Oye, una caja debajo No, atrás, atrás Eso es una tienda Por ahí hay una caja No, eso es una bolsa Por a la derecha Está escuchando una caja ¿La oyes? Ahí Busca No, está arriba Ahí delante, de frente Por ahí tiene que estar Por ahí suena Ahí no se puede entrar Así Derecha Joder, macho Ahí, gracias ¿Quién abre una caja Y deja la de al lado? Si tienes sitio en el inventario Te vas a llevar una mochila detrás Acuérdate que aquí Tendremos un inventario ¿Qué es eso? Eso, esa Esa la puedes guardar Ahí Ahí sí, perdón Lo llevo a mochila detrás Pero es chaleco Perdón Mochila de placa Disculpa Muchas gracias, chicos Usa, ¿qué tal? Bueno, tú me mirando Esto no me pudieron lootear a fondo Se ve que lootearon rápido Y se fueron Sí, la tienda está sin tocar Hay otra caja derecha La tienen encima Vale, caja de placa Dinero en los armarios Otro más a la izquierda Ahí Cinca placas si quieres ¿Quién es para uno? Ya, pues va la tienda y compra ahí Hola, boli Soy otra caja más por ahí, se oye Ok Yo lo que no sé es si escucha gente Allí en revivo Al que tú ves Primero que salga, va Voy para abajo Caigo aquí contigo ¿Allí? Sí ¿Ese tira a su tú? Sí, no, que tira una granada Bien, bien, bien Ahí has de pista Sé que está en un botón poco El gas está en camino Marcando nueva zona segura Ahí tienen una caja ahí delante He cogido la placa Y no he hecho ruido de coger placa Me gusta Lo llevamos a buen sitio Un buen kit ahí Chira Contrato fallido Tiempo agotado Aquí tiene un chaleco de esos Llevo, llevo uno Guárdalo Llevo guardado Que va a darse luego a esta gente Lo malo es que no hay dinero Ya Es que el dinero sale más en los... En los... Lo diré En las estanterías Hay cosas así Que en... Que en el suelo, tío En las cajas registradoras También En las cajas registradoras Es una locura lo que sale Pero tío, no te quedan tres edificios Por aquí, ¿eh? Sí, sí Vamos a ver A ver Caja derecha Mira con esto ¿Ves? Las estanterías Tienen bastante pasta, tío La gasolinera esa la he hecho No, entra en teclas Ya también suele tener cosas Tienes un drone bomba ahí Coge En la gasolinera suele haber pasta De cojones Sí, suelo haber, suelo haber Sí, pero esta es una gasolinera de barcas Una de gasolinera de... Ah Claro, que para aquí no hay dinero ¿En la de barcas? No, no La de los dos lados es lo mejor Pero la... Ahí, bueno, es una plaquita Pero vamos, que no hay Ahí los de los coches Todos a la zona segura Vale, tiene falta Ah, si te tiro Sí, son cien Lo que falta Ah, eso lo encontramos ¿Os guardo un cartón? ¿Tenéis para medio crecer? Tenemos A ver si se pudiera Coger una pierna Vale, tenemos pasta Voy a comprar Voy a comprar ¿Te imaginas comprar a el compañero? Por partes No, no, bien, bien Sabemos que no hay nadie Además, el agua abarca la isla entera O sea, que genial Yo tengo la cabeza Y los dos brazos de Crestor ¿Y tú qué tienes? La dos piernas Y el tronco de camper Pues mierda, no tenemos uno ¿Qué es el tronco de camper? O sea, que hay un tíbor Hostia, Crestor me ha forrado, tú Crestor, aquí tiene una mochila Marcá, en la bolsita esa O sea, placa Pecho de tres placas Que si le digo mochila Como se llama mochila de placa Yo soy un gilipollas Vale, pues Faltan nada, ¿eh? Faltan 200 pavos Y tenemos Alvern ¿Esta está mirando? Hay más cositas aquí en la tienda Aquí estoy oyendo ruido En la casa tienes que mirar Dentro de la estantería De ahí Creo que hay un montón Pero si hay un montón Hola, Cambotico Perdón ¿Qué tal? Vale, hubo una caja aquí Creo que nos llega ya, ¿eh? Si lo tiramos, ¿eh? Tenemos, ya sí Entre Crestor y tú Tenéis Coño, una caja de balas Perfecto Vale, pues Te llevo un chaleco detrás también a ti Me voy a soltar esto Vale Argento ¿Vienes ahí? Viene que estar más cerca Ahí ya tenemos tú y yo Eh, voy, voy, voy Sí, claro Mochila aquí Ya no te falta, ya no te falta Y te llama mochila también Ah, pues entonces tiro esta Bueno, ahora la tiro cuando coja la mochila Vale, pues Come back Relajado Come back down Correcto Amazing Team Ya ha sido sin caer ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, Bernard! Toma, Crestor Aquí hay una de placa, ¿eh? ¿Cómo va esto? No, si yo llevo una de placa Antes de tirar cajas, dilo Por si hacen falta o no Toma Crestor, te he tirado humo aquí Humo aquí Esto es lo que había pillado antes Ah, ya llevamos Ya llevamos, déjala Vale, ¿os puedo tirar una cap top con mira híbrida? Yo llevo una ahí, Carus Espérate que la... Estoy en zona, estoy en zona Toma, os dejo el arma No, soy gilipollas Soltad Aquí tenéis una cap top con mira híbrida, tú Tenemos una mierda de dinero Así que vamos a tener que avanzar Oye, pues el cierre ni tan más Eh, nos vamos aquí abajo, izquierda A Samuna de Acuática Vamos Y miramos aquel... Aquella zona La típica de entramos desde el mar Y... Pa'lante ¿Qué tal el día, chicos? ¿Cómo ha ido el sábado? ¿O cómo está yendo el sábado? Me encanta llevar dos drones bomba Hostia, una caja de arma ahí delante, ¿no? Me muevo aquí Ok, ok Runel, cuatro meses sacos Muchísimas gracias, Titán Por esa resuscripción El juego nos quiere, chavales Porque lo queremos a él también Es una nueva relación Estamos empezando de cero Sí, sí Con sargento siempre tengo mis roles Ahora haciendo el persevero aquí No, la verdad es que La cajita cae en un buen sitio, ¿eh? Joder, se cae en un buen sitio Mejor no puede caer Tengo que hacer ruido, ¿vale? Pa' ver qué cadencia tiene esto Perdonadme Tranquilo, coño Vale Vale, esto está sin lootear, ¿vale? Al menos he pasado por una casa Y no tenía... Y tenía caja Con lo que hay que buscar es revivir Tío, que... Vamos un poco Por dos Eh... Mina de racimo aquí Mina de mina, ya sabéis Llevo quince placas Necesitáis alguno Yo tengo una uva Muchas gracias por seguirme el machazo Bienvenido al canal Y guardando Yo llevo una uva también Yo llevo una uva Dos drones Tenemos tienda aquí Maravilloso, gente Y la zona esta del faro Está sin lootear Hostia Ataque de aéreo Otra uva Eh... Ok Eh... Hostia, puta Me llevo la uva Dos uvas Dos drones Me llevo el precisión Tengo para daros racha, ¿eh? Eh... Toma, te tiro una uva Te la marco aquí Cuando no tienes vida O sea, cuando tienes poca vida Te la empiezas a curar del tirón Si no, la vida tarda que empiezas a curarse Cinco segundos o así Estamos fuera, ¿eh? De zona Eh... Si veis balas de Franco Avisad que no llevo Bueno, avanzamos Eh... Dame un segundito Que termino de ver el faro A ver si encuentro balas de Franco, tío Que es que lo he encontrado Otro chaleco Por nada ¡Vámonos! Ah, llevo cajas de balas Luego unas malas O sea, que tampoco pasa nada Aquí el muñeco se te cura automático Sisu, aquí no hay problema Lo que pasa es que ya te digo Si te bajan la vida a la mitad La vida empieza a curarse a los cinco segundos Con las heringas del Tiri Por la izquierda Por la izquierda, playa Izquierda, playa Más lejos, ¿eh? Son bots Son bots, ¿ok? Pero me matan los hijos de su madre Una muerta ¿Y a la derecha ¿Y a la derecha de la jugador o...? Cuidado Cuidado que estamos fuera, eh Aquí hay un jugador, creo, eh ¿Seguro que son vos? No, pues yo, vámonos de aquí porque tampoco esto te voy a ponernos a matar Y hacer ruido Y hacer ruido Correcto Vamos, para adentro ¿Qué hay paseo? Hostia, no me había fijado en esto ¡Avanti, chicos! Ah, aquí el gas y su... Como te pilla está jodido, eh Te mata rapidísimo Llevo una máscara de esas Sí, pero a la que se taque la máscara te mata rapidísimo Cojo el matar de la banda Mientras vamos avanzando Los matares que son básicos tenerlos porque te dicen siempre un diente Hostia, buena esa ¿La puedes guardar en la mochila? Sí Guárdamela, por fin Estoy entrando mientras... Para coger la misión y sigo avanzando Vale, matar adquirido Muchísimas gracias, Antonio Ramírez, por ese pedazo de prime 23 meses tú también, Antonio Hostia Hoy van ya dos personas que lleváis 23 meses suscritos Muchísimas gracias Y Villarreal 27 meses Pero bueno ¿Dónde está? Me dispararon de norte Pero el Bounty está en el edificio Por ahí Bounty mocha sin placa Bueno, Bounty no sé Allí en azul Algo le he pegado a una mocha y lo he dejado sin placa Todo, ¿dónde? En la marca mía morada Número 3 No sé si veis mi mar... Sí, creo que es el Bounty Pero es nuestro No, no, es nuestro ¿Entonces? Ah, vale, vale Cuidado, cuidado A Luzer la han tirado, ¿eh? ¿De dónde? A Luzer, a Luzer, a Luzer, ¿de dónde disparan? De frente justo Es que en este edificio no se puede entrar Vale, ya está, ya está Vale, me los tiro ¿Qué sitio de mierda el punto, oye? Mocha Eh, va sin placa Nuestro vuelo de reconocimiento Y plaqueando hay que avanzar, ¿eh? Están en la casa, ¿eh? Es uno solo, creo Eh, le tiro el drone Pa' drone, ¿eh? Son Ha batido arriba Va otro drone Voy a poner matar Le voy con el drone Ha batido, ha batido matar El de la derecha va, tío Allí en la trinchera Remátalo Te está yendo muy arriba Está en el humo Está aquí pegado Muerto Buena, 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 buena No sé cuántos quedan ¿Habéis rematado a los de aquí? En hiper derecha, ¿dónde? Eh, ¿dónde está el...? Buena Lo veo arriba Uno tocado Es que es muy incómodo, ¿eh? No sé de dónde Allí arriba, a la montaña Son cuatro, mira Lleva, lleva tiro Había balas de flanco por aquí Voy, voy pa' ti, voy pa' ti Voy pa' ti, voy pa' ti ¿Hay otro? No, he pegado aquí a la derecha, chicos Tiro one Vente, vente, vente Tira, 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 tira No, no viene, no viene, no viene Voy pa' ti, Verna Uno en el tejado Uno en el tejado Uno en el tejado Muerto, rematado, tejado Pongo placa Joder Mira, tranquilo Estamos yendo bien, chicos Ah, repartimos Vale, yo tengo otra caja de placas Tira una, tira una Tira caja, tira caja y reponemos Y hacemos montaña, ¿sí? Vale, quedan nueve equipos, chicos Vale, a mí de racha solamente me quedó un ataque de precisión, ¿vale? Aviso Tío, lo de pegarle una hemos hecho un pavo y no matarlo, tío Qué asco Mira, ahí en la montaña Sorte aquí, eh, en el puente Vamos a colocarnos, vamos a colocarnos allí a la izquierda, ¿sí? Están bajando el paracaídas, los edificios de enfrente Todos crías, pero... Aquí estamos dentro ya, ¿eh? Y este borde no es malo Hay que evitar que nos bajen de derecha Me gusta mucho bajar el revólver Tío, la piñera cuando lo abaten no se mueren al caer, tío Se están caer, tirando ¿De derecha viene gente o...? Sí Mira, ahí, ahí, Stanley, en el árbol Gracias Nos viene por derecha Nos viene por derecha, al lado ¿Cómo de al lado? Ahí No, vale ¿Lo tienes tú? Bueno Un equipo en la montaña intentando bajar Puesto Otro rematao Vale, ahí en el árbol Sin placa Otro abatido Joder, recarga Uno en la piedra esa Va a ataque para adelante Tío, ataque para adelante, chico Tiene que moverse uno de... De la piedra esa se tiene que mover uno, tú Ha batido Ya no les cantan los ataques Ha batido una piedra, eh 5-3 Rematado piedra Viene Gat Tenemos posición aquí, izquierda, abajo Encima de mí, encima de mí Justo aquí arriba, eh ¿Tenéis algún tipo de cosa para tirar? Ataque o algo ¿Pero por qué no le da a la SEMTE? Me ha tocado Vale, atento, quedan dos equipos Delante uno Hay otro más delante Man piña Sin placa Solo queda ese, solo queda ese, chico Lo tenemos buenísima Qué buena, chico ¡Vamos! Qué partidaza, tío Hostia Qué puta galería de tiro ahí en la autovía, eh Qué forma de repartir francazo Y cómo duele pegar mocha y no matarlo La que nos tiene franco en la cabeza, un poco feo esto, eh Y que es muy cerdo, tío Y la de los drones Que es buena Un pavo en un tejado Tranquilo Llamando un FEDE ¡Vamos! Primera de la noche, gente Aprovisionador Primerita de la noche Comando Pero esto en media distancia Hostia, cómo mola eso Jugador en equipo El Verna Di que si Verna, coño Y yo el paquete Pues espero que os haya gustado el vídeo, gente De YouTube Os pongo por aquí el marcador Si queréis apoyar al canal Ya sabéis que con un like y una suscripción Podéis hacerlo enormemente ¡Corten!